De acuerdo al director del jurídico del Congreso de Chiapas, los estacionamientos de las plazas comerciales se verán obligadas a no cobrar el estacionamiento a sus clientes. Esto lo dijo Alberto Cantoral Marina, titular jurídico de Legislativo, quien exhortó a los empresarios a sumarse a la aplicación de la reforma en beneficio de la ciudadanía y que el Congreso dijo ha mantenido una política de puertas abiertas, privilegiando el diálogo con el sector empresarial para concientizarlos sobre el espíritu social que contiene el nuevo marco jurídico. Cantoral Marina aseguró que la ley determina que los estacionamientos en plazas comerciales serán gratuitos para todas aquellas personas que consuman en los negocios con que cuentan dichos centros comerciales, pero a quienes no hagan uso de ningún tipo de servicio se les realizará el cobro correspondiente. A la fecha son cinco plazas comerciales en Tuzla Gutiérrez que han recurrido al amparo. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica.